aquí les traigo otro paquete vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro porque el último que compré que no se lo enseña a ustedes ese está malo muy malo un hoguero van otro juego so far so good y esto no se sabe ni lo que es ni quién lo hizo tengo que ver a ver qué pasó con esto vamos a ponerlo por un lado aquí otro hoguero otro de los que no sirven otro hoguero esto no se sabe ni quién lo hizo hay que buscarlo dice mal veo miren esto miren esto miren el hoguero de este le faltan los ojos más adelante lo han descachado vaya demonios esto otro hoguero otro hoguero otro hoguero otro hoguero otro hoguero un desastre esto y este otro que no es nada otro hoguero ok este lo hizo hoguero m donna y este de mateo que va espire main no sé quién lo hizo hay que buscarlo a ver y este ya le dije que era uno de esos que ya no colecciona que vinieron a este paquete ahora tengo que buscar a ver quien los tiene nuevos si yo los tengo o no los tengo para buscarlos cuídense mi amigo